Sí, lógicamente después del temporal que pegó duro durante el fin de semana, desde el viernes hasta el día de ayer, con lluvias permanentes que por un lado han deteriorado y por otro lado no han permitido que trabajáramos un par de días de la semana, bueno, recién hoy se está normalizando esa situación y posibilidad de trabajo que va a implicar sacar todo el equipamiento municipal, como así también el equipamiento contratado para producir los trabajos correspondientes y esperemos que en esta ventana de 15 días que aparentemente el clima acompañaría poder empezar a regularizar estas situaciones. ¿Con cuántas máquinas van a trabajar? Con todo el equipamiento municipal más 4 equipos contratados que tiene la municipalidad en lo que hace motonivelador, más el equipo de compactación y en este sentido en el día de ayer y en el lunes pasado se fueron haciendo otros trabajos complementarios con equipos diferentes a los efectos de subsanar aquellas situaciones más críticas si se quiere, que implicaban cortadas severas y cuestiones por el estilo que procuramos aún en un marco muy poco propicio para trabajar, subsanar lo había cuenta los riesgos que implicaban este tipo de situaciones. Secretario, ¿y en qué sectores de la ciudad van a trabajar? Procuramos trabajar en simultáneo en todos los sectores, es decir, desde el sur de la ciudad, al verde, oeste, banda norte, vamos distribuyendo los equipos en los distintos sectores para tener presencia en todos ellos e ir haciendo en el día de la fecha, se va a hacer un análisis como muy puntual porque no en todas las calles se va a poder trabajar, pero a partir de que vaya secando mañana y pasado seguramente eso permitirá que el trabajo de los equipos sea completo en cada una de estas zonas. ¡Gracias!